¡Ey! Bienvenidos a un episodio de Recreate Redención 2. Vamos a hacer la mesura que estamos en el canal de Incidente. Y así empezamos la misión por decir, el episodio también. Mister, ¿estás bien? Mister, ¿estás bien? ¿Estás bien, Mister? Mister, no te ves tan bien. No te ves tan bien. Vamos a ir a un doctor. No te ves tan bien. No te ves tan bien. No te ves tan bien. Estamos bien. Un cruce en el camino. ¡Vamos! Estamos muy bien, ¿eh? Doctor, Mister, to you. I'm sorry. I was joking. To your friend, I don't mean nothing, but you got money? I mean, before I start treating you, because I got a family. Yeah, I understand. Here, will that do it? Sure. Thank you. Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them and coughing. Is there any blood? Sometimes. Okay, now here. Breathe. Again. Let me see your tongue. Say, ah. I guess that. You got tuberculosis. Tuberculosis. I'm sorry for you, son. It's a hell of a thing. Oh, you mean. You're real sick. You... It's a progressive disease. You'll be... Now, the best thing is rest. Getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Sure, I can just take my winters in my country cup in California. No. It's not possible. Well... Like I said, I'm real sorry. Yeah, well... Let me get you a little bit more energy today. Well... There... Oh. moon. por color y tú Pues para esta época era prácticamente la muerte, porque así que para la actualidad que si no es igual tan malo, pero para esto así que la esencia, la medicina así que ha evolucionado bastante. Pues es que no se hace donde tenemos que ir, necesitamos caer el camino por caminar. Joder, tú, que lo disculpe, estamos ya muertos antes desde... Hayden no tenía una decisión, él fue bueno y lo hizo bien. Pero no nos deja ir hacia la acera, tenemos que ir por aquí, por el medio de la carretera, prácticamente. Joder, comenta, espécies, yo sé que no te quiero ayudar, pero... ...pero pienso de ti, siempre. ¿Esto es lo que dice usted? ¿Esto es lo que dice usted? ¿Es esto es lo que dice usted? Vale, creo que tenemos que seguir al ciervo, ¿no? Están enfermos. Mientras lo estés, solo obtendré beneficios. Aconseguen una cantidad limitada de alimentos. Vale. ¡Hostias! Vale, vamos a hacerle la misión esta de aquí de Heidi Yacceler. Vale, vale, ¿qué hace? Vale, vayamos. ¡Qué putada, de verdad! Probablemente moriremos pronto por esto. Por la tuberculosis. Yacceler y sus amigos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Oh, no, we ain't in the city. ¿Dney esperando me seen Charles? Ya, they've had patrols on ever since you boys disappeared. Bueno, al menos de tu vida. Por ahora, ya. ¿Qué hampiéndolo en... Obama? Ya. ¿Qué hampiéndolo? ¿Qué hampiéndolo a Dutch? ¿Crees que... No sé. ¿Crees que lo hampiéndolo en Blackwater hampiéndolo años hace, tal vez. ¿Qué hampiéndolo? ¿Qué hampiéndolo, tal vez? ¿Qué hampiéndolo? ¿Qué hampiéndolo? ¿Qué hampiéndolo? ¿Qué hampiéndolo aquí? ¡Crees que lo hampiéndolo al poder de todos los hombres. ¿Vale? En cuanto tú no esto, ¿verdad? ¿Qué hampiéndolo? ¿Y Hosea? ¿Trug en que sí? ¿Qué hampiéndolo aquí? ¿Lo llevó Lenny de la morgue y le mandó a todos juntos? ¿Para? Sí. ¿Para? Pues me parece que empeoramos mientras estamos haciendo una misión Si no podemos seguir haciéndola Esto es una putada, ¿no? Ah, sí Es un águile, ¿no? Aunque estás planejando aprender a navarir Eso es exactamente lo que vamos hacer Yo, encontramos una bomba de luchони No no sé si Ahora el pilot, o por lo que sea que el prato Piensa que es solo para un ejercicio Un lo de una de las entidades Para un tour Ah, he es muy bien la yangよ Creo que vas a腿 Ya sabes Yo estoy impresa ¡Suscríbete al canal! 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 Pero decir esto que dice ese tío ser tan marquista es normal para la época en la que está basada en el juego, la verdad. Es normal, entre comillas, claro. Los guardos están en la espalda. Calma, no se preocupen si nos quedan en el alto. Estoy solo buscando un amigo de mi amigo. Un amigo? El maldito tiene el hábito de estar en el lugar en el mismo lugar en el mismo tiempo. Heard que tienen que trabajar en el campo y en la chainedang. Dear God. No, 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 no. No, 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 no. Como tienen en el globo, o sea, la capa de la parte de arriba del globo, el cítico, pues serían donde expresan el aire caliente, así que la habríamos pillado. Entre los que tienen el cesto, no está tan mal, la verdad. We're in the clear now, Mr. Bullard. Get up. Good Lord. My heart is pounding. I must say, the specifics of this job were not described to me at all sufficiently. Well, it's done now. Ah, there's Andesburg. Sure. Good Lord. Is that, is that Mrs. Adler? Where? Being chased. Yes. Try and get us near. Will there be more trouble, sir? I expect so. I'm going to have a choice. I'm going to have a choice. ¡A ver! ¡A ver! ¡Se para bien, bien, bien! ¡A ver! ¡Corremos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Joder! ¡A ver! ¿No le hemos dado al caballo o...? ¡O la persona! ¡Joder! ¡Ah, llenamos los que a los de Aselle! ¡Vamos, vamos, recorre el carro, recorre el carro, recorre el carro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a poner algo rápidamente de Aselle! ¡Y! ¡Salud! ¡A ver! ¡Y algo que le dé! ¡Viva el carro, recorre el carro, recorre el carro! ¡Vale! ¡No recorre el carro, recorre! ¡Vale a Aselle! ¡Joder! ¡Creo que la coja, eh! a ver, a ver, a ver vale, vale, vale joder, está en la película, eh no, 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 no podíamos haber seguido peor parados podíamos haber seguido peor parados podíamos haber seguido peor parados dentro de lo que cabe que decir oye, esto no ha terminado esta arma, a ver, mejor, sí, esta, esta joder, tú, no, cambia de ahora mirado vamos a recargar vamos a recargar y vamos a recargar y vamos a recargar y vamos a recargar y vamos a utilizar el este es posible este rojo donde esta? esta alli no? ahora esta atacando de otro lado vale 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 esta vamos a recargar que te aparecen de la nada tu que te aparecen de la nada de verdad que te aparecen de la nada tu como te aparecen de la nada tu es que te van a caer pero te vas a caer y film de la nada tu a la rica yo no tengo que tener ¿De verdad? ¿De dónde Meridra aparece? A ver, no le damos, ¿eh? Bueno, qué sé, qué es fácil de... Yo te pensaba que era un enemigo, ¿de verdad? ¡No, he no! ¡No, I only left you an hour ago! You can't stay out of trouble for one goddamn hour. You got that poor bastard killed for his trouble. I kinda like him. They got comb, the government. They got comb on Driscoll. They're gonna hang him and see him tonight. Hang him? Okay. He's already been tried twice for murder and found guilty. Sure, no doubt he'll escape again. No, he won't, because we're gonna make sure of it. We have all of them problems with them all in case you ain't noticed. Don't you want to see him swing? Sure does. He wouldn't even help us with Marston. Our situation is really messed up right now. You know how things is. Bastard's going to swing. I'm going to make sure of it. Closely followed by Marston. You saw him? Yes. He failed. Okay. Then we'll go rescue him. From a state penitentiary? No. But from the fields? Yes. That we can manage. It's well guarded. Guarded? Sure. Been not behind bars. No. It's not behind bars. So. That's how we'll do it. Bust him from his work details. I guess. It's best just the two of us go. The two of us is all there is anyhow. Good. Because two is all we'll need. Oh, just a bump. A little one. And we'll sneak in and get him out of there. Mimi and Copperhead landed. Thank you, Arthur. Whatever you say. Oh. I heard that. I heard that. pues por todo no vamos a quedar de acá de ahora aquí no tuve subete vale ahora por ti bien pues no esperaba no sé dónde, aquí, pero tenemos como dos misiones aquí que es... Leopold Strauss El Strauss me está ahora contigo y la de... Edith Downers Hace poco he visto a Edith Dunors en a Network y nos pilla... no estamos nosotros ahí, nos pilla un poquito lejos, eh Vale, pues... vamos a hacer nuevamente esta misión y luego ya haremos esta, la de... Carta, tenemos carta, vale, y luego ya leeremos la carta en el próximo episodio también, mientras que vayamos cuando vayamos a hacer esta misión, la de Edith Dunes por Strauss Así que... Aquí dejamos este capítulo por hoy Suscribiros, Llenos a Like y Compartir ¡Hasta la próxima!